Esto es Brawl Stars Llegó Chuck, pero es solo un acceso anticipado Pay to Progress Daremos razones por la cual esto puede ser bueno o malo Una vez más, tengo que continuar agradeciendo a los miembros fieles del canal por unirse Y a ti, que siempre vienes, pero no te suscribes Pues hazlo ahora Y si necesitas que la campana te notifique Pues activala para que no te pierdas los videos y continúes divirtiéndote con nosotros It's all about humanity It's all about humanity It's all about humanity Honestamente estuve pensando en esperar a Chuck En caso sea metido al juego hoy por la madrugada Sin embargo, en el preciso momento que iba a dejar mi celular Me di con la sorpresa que sí Y llegó Por unos segundos me sentí muy emocionado Porque así rápidamente vi que habían recursos Creí que eran regalos por la espera Pero no Así que tenemos que discutir este punto Antes que cualquiera de ustedes compre esta oferta Sin embargo, lo que me preocupa de todo esto Es que esta sea o es una nueva forma Que el equipo de desarrollo intenta aprovechar Para vender a su segundo nuevo brawler Con acceso anticipado Y unos regalos por días Hasta que sea lanzado Pero claro, ahora mismo Este tema o forma de cómo ha llegado a Chuck Ha molestado, ha incomodado mucho Y bastante a los jugadores de la comunidad Y créame que no estoy de acuerdo con esto Porque para empezar Ni siquiera hay forma de poder testear al nuevo brawler Solo si deseas testearlo y jugar con él Es por medio de pago o con dinero real ¿Correcto? Y claro, para un jugador free to play Pues esto no le puede caer tan bien No se siente bien Pero tampoco es que Brawl Stars Sea el único que intente En aprovechar y monetizar un producto Que tendrá fecha de lanzamiento Pero que puede comprarse con anticipación No es el único juego que lo hace Sin embargo, es algo que Brawl Stars No ha hecho esto de una manera desorbitante Ya que ahí tenemos varias formas de progresar En nuestras respectivas cuentas Con las gemas, acumulando los créditos cromáticos En fin, etc Pero viendo esa oferta Honestamente me desagradó mucho Ya que con los últimos lanzamientos De Willow, de Tug Pues simplemente estuvimos muy expectantes De su fecha de lanzamiento Y los pudimos comprar, desbloquear En base a créditos ¿Correcto? Sin embargo, no es que haya pasado tanto tiempo Ni tantos Brawlers Como para decir de alguna manera Que, bueno, después de tantos Se podría entender En fin Así que, en este video Daremos razones Si este lanzamiento Como una especie de preventa Del nuevo Brawler mítico Es bueno o malo Y empezando con lo bueno No especialmente para nosotros Sino para ellos Es que, pues En sus últimas actualizaciones Los cambios que implementaron Básicamente Han favorecido enormemente A su comunidad Free to play ¿Correcto? Y no tanto para ellos Hablando económicamente Porque Parece ser que Desde que se eliminaron Las cajas Brawl Pues Supercell Brawl Stars De alguna manera Nos ha dado control De Cómo Cuánto tiempo Y en qué momento Progresar Que, claro Sobre algunas cosas Que aún se encuentra De pago Y por blines Pues Aún cuesta Mucho conseguirlas ¿Verdad? O sea Tomarán su tiempo Para poder tenerlas Y porque Además Las únicas maneras De que ellos Puedan ganar dinero Son por medio De la venta De gemas Y gastar dinero En su juego Sin embargo Para muchos En la comunidad El hecho que Brawl Stars Retire las cajas Pues Pensarán Que les ha permitido Ganar más dinero Pero probablemente No Ya que Como digo Depende de cada uno Cómo quiera Progresar en el juego Si no es por gemas Ni por dinero Cómo ganan ellos Si ahora podemos Conseguir cualquier cosa Por bilines Entonces De alguna manera Estos últimos cambios Parece ser Que el sentido O el plan Fue Retener Incrementar La capacidad De jugadores Para el juego Y no generar ingresos ¿Eh? O lo suficiente Claro Si el juego No ha sido Cancelado Por ahora Es por el ingreso De los demás juegos De Supercell Ya que Clash of Clans Clash Royale Son sus juegos Con mayores ingresos Sin embargo Si probablemente No todo es color de rosa En el equipo De Brawl Stars Pues Continúo sospechando Dudando también Y hasta No entendiendo Esta oferta De Shaq Sé que ahora mismo Hay miles de jugadores Inconformes Con esta oferta O sea Nunca nadie se imaginó Que Shaq Llegaría primero De esa manera Todos imaginábamos Que lo esperaríamos Como a Daj Con un tiempo Para liberarse Y una vez Que se liberara Ahí todos Podrían comprarla Por medio De créditos Pero Al ver que llegaba En una oferta Y sabiendo que el juego No se encuentra En sus mejores momentos Pues Esto permite que De parte de sus clientes O sea Clientes Que día a día Compran gemas Y compran con dinero real Pues Brawl Stars Se ha apoyado Comprando su oferta Entonces Creo que La naturaleza De esta oferta En si Fue para ello Y que mejor Que si sus clientes Que más apoyan El juego Económicamente Estén siendo Beneficiadas Recompensadas Por hacer eso Apoyar al juego O sea Sé que puede ser Bastante desalentador La forma En como ellos Aprovechan En monetizar Un producto Que luego Después Todos podrán Tenerla Pero Es así Tampoco Vine a mentirles Con este tema Entonces Shark Ya está Dentro del juego Bloqueado Para nosotros Los free to play Pero desbloqueado Para la gran masa De clientes Que gastan Su dinero real En el juego O sea Básicamente Los que más Apoyan Económicamente Al juego ¿Correcto? Y como sé Que amas El juego Y que quisieras Que se quede Por la eternidad Pues sus clientes Más continuos Están ahí Apoyando el juego Sé que Como free to play Como yo Y sabiendo Que el brawler Debió llegar Para desbloquearse Solo por créditos Puede hasta Incomodar Porque a nadie Nos gusta ver Cosas bloqueadas Del juego O que otros Lo usen Antes que nosotros ¿Verdad? Que los demás Sin embargo Esto puede generar Una gran desventaja Algo injusta Porque Imagina que en el ranking Haya un free to play Que siempre Cada vez que libera Un brawler Lo lleva Al rango 35 O sea Lo deja En primer lugar Al brawler Y no uno Que gasta dinero Y que también Logra llevarlo Entonces Sería algo injusto ¿Verdad? En fin Entonces Esta preventa De brawler Puede generar Un gran impacto Positivo Y negativo De igual manera Déjame en los comentarios Para saber Que es lo que piensas Al respecto Aparte chicos Que ahí Solo será exclusivo Por unos días O sea Tampoco es mucho tiempo Así que Normal Aparte que Cuando llegue Y puedas comprarlo Por créditos Vas a ser uno De los primeros En llevarlo Al rango 35 Pero ¿Tú crees Que si el equipo De desarrollo Ve que se ha criticado Mucho esta preventa Lo volverá a hacer? Espero que hayas disfrutado De este video Déjamelo saber Con un me gusta Y una suscripción Y siempre Dejando tu comentario Del tema Que hemos conversado Hoy Asegúrate de seguirme En todas mis redes sociales Que las dejaré En la descripción Y nada Gracias por mirar Tengan un resto De su día Absolutamente Fantástico Nos vemos mañana Bye 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 I think the girls With their nails done I think the girls With their nails done ¡Suscríbete al canal!